Bueno Antonio, felicitaciones de carrera, ¿no? Linda, ¿no? Contámelo cómo fue después del reclamo que hay, ¿no es cierto? Porque vos te cruzaste. Contame cómo fue la corriste. Sale bien el caballo, venía ganando y se me cruza un poquito, sí, pero cruzo con el club, no estorbo. Sí, en ningún momento, ¿no? Y ganás bien, ¿no? ¿A quién se la dedica, Antonio? A Raúl Pinto y a mi hermano que se golpeó otra vez en otro lado. Bueno, felicitaciones. Gracias por ver el video.